Para poder trabajar en Canadá es muy simple, deben de tener lo que se les llama en la mano, un LMIA, en inglés significa Labor Market Impact Assessment, en francés se llama AIMT, Avis d'impact de marché du travail. En español significa como un estudio de un plan de trabajo del impacto que hay aquí en Canadá de este nuevo emigrante. Todo el mundo debe tener ese plan, por eso se le llama un LMIA, pero hay personas que están exentas de ello, entonces si alguien quiere venir a trabajar, sea que tenga el LMIA, sea que esté exento de este LMIA, el LMIA usted no puede hacer nada, solo su trabajador, el trabajador, perdón, sí, el que lo va a contratar, el empleador, estoy mezclando aquí, el empleador es el que va a tramitar el LMIA, justificando que la venida de un extranjero no va a afectar al impacto canadiense en el mercado laboral. Ok, ese es cuando una persona viene con LMIA, pero hay personas que no necesitan un LMIA, solamente necesitan del empleador una carta que lo van a invitar, y esos son los que están exentos del LMIA. Por ejemplo, las personas que vienen un servicio religioso, los pastores, los curas, o también lo que muchos escuchan, los que están en un tratado de libre comercio, como México, Colombia, Perú, Chile, Panamá, y eso es en ciertas profesiones, o también los empresarios de estos países. No necesitan un LMIA para tener un permiso de trabajo, solamente tener un plan de negocio, o un plan en la cual tiene una invitación por un empleador. Conclusión, todo sale por el empleador, con LMIA o sin LMIA.